Hola a todos, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí con invitación de la Asociación de Bancos de México a lo que le llamamos La Banca Explica. Es un placer y un honor para mí poder estar nuevamente acercándome a ustedes, a nuestros clientes, al público en general, para hablar de temas tan importantes como es la ciberseguridad. En días pasados tuve la oportunidad de estar también acercándome con ustedes para platicar de algunos temas generales, iniciativas de la banca que estamos haciendo en términos de ciberseguridad y qué es lo que estamos trabajando en conjunto todos los bancos para protegerlos a ustedes, a nuestros clientes. Hay una serie de iniciativas que les compartía que tienen que ver con el cuidado de la información, el cuidado de sus transacciones, la prevención del fraude y todo ello simplemente para dar un mejor servicio, para tener cuidado de su información y que protegerlos alrededor de los activos económicos que tienen con nosotros. En esta ocasión quisiéramos enfocarnos con algo que tiene que ver con una campaña que estamos lanzando que le llamamos Protégete, que no te engañen. La ciberseguridad la hacemos todos. Últimamente hay campañas de robo de información, de llamadas telefónicas, de correos fraudulentos, con una serie de intenciones que tienen que ver con el fraude. En este caso se han incrementado drásticamente en el mundo. México no es la excepción. Es uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial con un término que le llamamos phishing y existen diferentes métodos, existen diferentes técnicas que las estaremos platicando a lo largo de esta sesión. En el caso de México, en algunos diferentes escritores, analistas, blogs que están allá fuera en el internet, nos posicionan a México entre el lugar 9, entre el lugar 8, como de los más atacados por ese tipo de engaños. No importa, estamos dentro del top 10 de los que son más atacados. Y también vamos a explicar las razones, por qué y cómo podemos protegernos. Esto es una gran oportunidad de compartir con ustedes y que nos ayudemos mutuamente. Como lo ponemos en el eslogan de la campaña, la ciberseguridad la hacemos todos. Es muy importante la participación de ustedes como nuestros clientes, público en general, nosotros como instituciones bancarias. Ayudándonos entre todos, lo vamos a hacer de la mejor manera. Así que, bienvenidos y ponemos por favor la presentación. Encantado de platicar con ustedes unos minutos. ¿Qué es lo que ustedes escuchan allá afuera? Es muy común, escuchan términos de todo tipo y regularmente nos quedamos con una frase. El hackeo. Pareciera que todo tiene que ver con el hackeo de las cosas, con algo tan sofisticado, algo complejo, algo que solamente la gente que se dedica a las computadoras, a los sistemas, pudiera entender. Los especialistas de seguridad son los únicos que entienden. Y entonces, la palabra hackeo es lo único que se nos queda. Sin embargo, lo que vamos a platicar hoy es probablemente más sofisticado porque tiene que ver con una cuestión cultural, una cuestión de cómo aprovechan alguna falta de entendimiento de nuestra parte como clientes y que nos permite o le permitimos a los delincuentes poderles proveer información confidencial de nosotros. Eso es muy delicado. A partir de ahí, con técnicas como de ingeniería social que se le llama, engaños, abusos, fraude, robo de datos a través de algunos establecimientos, etcétera, es que se hacen información nuestra para posteriormente o vender nuestros datos y obtener un bien económico en ese sentido o realizarnos algún fraude directamente a alguna de nuestras instituciones bancarias a las que ustedes son clientes. Pero no les prohibimos información. Entonces, esta lámina tiene que ver con riesgos permanentes. Ustedes estarán escuchando diferentes términos, que si virus, que si hackeos, el robo de datos, robo físico de dinero que tenemos. Es algo que nos enfrentamos desafortunadamente todos los días. Asaltos, robos de contraseñas, robos de información confidencial y pareciera tanto el tipo de riesgos a los que estamos permanentemente involucrados, que es una situación compleja. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar directamente a lo que tiene que ver con phishing. En el caso de phishing, tiene que ver con una técnica que va más dirigida a nosotros, a nosotros como personas. Vamos a ver una lámina que tiene que ver qué está pasando en el mundo. Esto no es particular en México, no es lo único, pero para que entiendan y ubiquen la cadena consecuencia de robos de información, cómo podrían hacerse algunos de los malhechores acerca de nuestros datos, quisiera compartirles algo. Esta lámina. Dentro de los riesgos permanentes, esta lámina tiene que ver con una fuente de una página que se llama Information is Beautiful y tiene que ver con los principales hackeos de los últimos 10 años. Aquí mostramos los últimos 3 años. No vamos a verlo a detalle. Lo que es importante que ustedes vean son dos cosas. Uno, el tipo de empresas que estén ahí, que han sido hackeadas, que les robaron información y el número que ven abajo de cada uno de los círculos tiene que ver con el número de registros que les robaron, de diferentes maneras, de diferentes técnicas, mediante engaños de igual manera, porque no solamente va dirigido hacia nosotros como ciudadanos, como usuarios de servicios digitales, sino también va dirigido hacia compañías, hacia instituciones globales. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de instituciones gubernamentales que aparecen en estas páginas, en estos hackeos que han sido muy representativos a lo largo del mundo. Y ahora imagínense las consecuencias. Dentro de todos estos servicios que han sido hackeados de alguna u otra manera, obtienen información de nosotros, que por eso es que pareciera que cuando nos contactan de algún supuesto banco o de alguna otra institución a los que ustedes tienen alguna clase de servicio, como ya cuentan con información de nosotros, es muy fácil el engaño. Y muchas veces caemos o una buena parte del personal, de la gente en general, del público en general, caen engaños alrededor de esto. Entonces, quise mostrarles esta porque es algo global. Nos pasa a todas las compañías grandes en este sentido, que tienen alguna brecha de seguridad y probablemente posterior a ello son mal usadas en este sentido. Nosotros como instituciones bancarias tenemos la gran fortuna de que nos hemos estado poniendo de acuerdo los últimos años, colaborando de mejor manera, a través de Comisión Nacional Bancaria, de Banco de México, así como de algunas otras instituciones gubernamentales en donde tenemos leyes normativas y reglas a seguir. Hemos subido mucho las capacidades técnicas, las capacidades operativas de procesos en donde nos han ayudado a mantener a raya a todos estos ciberdelincuentes. Si bien se escucha y es una verdad, todos los días los que nos dedicamos a esto nos enfrentamos a situaciones de intentos de hackeos, todos los días, miles de intentos todo el tiempo. Con todo lo que hacemos de manera regular y todos los días el trabajo que realizamos en colaboración con todos los bancos, estamos permanentemente apoyándonos para que no aparezcamos en esto, que no aparezcamos en ninguno de estos círculos como hackeados. Pero la consecuencia de haber hackeado a otros no nos exime. Estamos muy acostumbrados como personas a otorgar nuestra información a diferentes servicios como los que ustedes ven aquí. Nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, en el caso de algunas de las compras, incluso nuestras tarjetas de crédito como en el caso de los bancos, etcétera, etcétera. Darnos información confidencial porque a veces incluso es necesario para realizar ciertos trámites en alguno de estos servicios que ustedes verán aquí. Como fueron hackeados en algún momento a algunas instituciones ajenas a los bancos, en este caso, podría ser que como consecuencia sepan y asuman algunos de los datos de nosotros para podernos contactar y caer en el engaño. ¿Cuántas veces no les habrán llegado seguramente información a través de correos electrónicos, a través de SMS, como lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que algo hicieron con mi tarjeta de crédito del Banco 1, pero yo no tengo cuenta en ese banco? Eso quiere decir que están probando, nos están engañando, quieren ver si caemos en ese sentido. Pero hay una probabilidad muy alta que el Banco 1 sí sea yo cliente y que como me contactaron con información que tenían probablemente de algunos de estos servicios que les muestro un pantalla, entonces eso nos deriva en que nos dan confianza para poder proveer más datos para que después nos hagan alguna clase de fraude. De ahí la importancia que les quise mostrar esta lámina, que tiene que ver cómo las consecuencias de robos en otros lados, donde estamos interactuando con nuestra información confidencial, a la cual la permitimos y proveemos esta información en algunos otros servicios, también pudiera tener consecuencias severas alrededor de nuestra información. Hay manera de ayudarnos, hay manera de protegernos, es necesario estar muy alerta, no significa que con esto nos puedan hacer algo, no significa que derivado de esta información nos vayan a hacer un fraude en nuestros bancos, no tiene nada que ver, simplemente es parte del engaño. Eso es lo que necesitamos trabajar en conjunto, la importancia de esta lámina para que lo vean en términos globales. Ahora, si lo pusiéramos en cuestiones de porcentajes, lo que estaríamos viendo en términos también muy generales, no quisiera meterme en cuestiones demasiado técnicas con esto, pero podríamos representar de esta manera lo que significan los tipos de riesgos o tipos de hackeos que tenemos alrededor del robo de nuestra información, de intentos de fraude y todo ello. Como les decía en las láminas anteriores, hackeo es lo más que se nos queda, pero lo pongo en una representación, como lo dicen muchos escritores, reporteros o algunos blogs en internet, en un 8%. Si lo tuviéramos en términos muy generales, muy globales, ¿por qué? Porque sí pasa, sí sucede, nos pueden hackear alguna cosa, claro, en cualquier institución allá afuera, no necesariamente bancaria, como ya lo platicamos, somos susceptibles a que algo nos pase, en nuestra propia máquina, en nuestro celular, porque descargamos un juego a lo mejor de un sitio no correcto y traía un virus, somos susceptibles de hackeo. Pero ya, si lo ponemos en términos de porcentaje, probablemente sea el menor de los problemas que tengamos en este momento. El robo de datos es un poco más, se ha escuchado y lo sabemos de manera muy natural, que en diferentes servicios pudieran estarnos clonando nuestras tarjetas, podríamos estar proveiendo información en donde alguien nos esté tomando fotos de nuestras tarjetas de crédito, donde le perdemos la pista a nuestro plástico y no sabemos a dónde se lo llevan y nos lo regresan, y entonces podría ser que ya seamos susceptibles de clonación de nuestra tarjeta, nuestra información, etcétera, etcétera, entre otras situaciones. También pasa, lo pongo en un porcentaje un poco mayor que tiene que ver con el robo de datos. Hay otro tipo de técnicas más sofisticadas, más especializadas, que lo englobo en un 20%. Este otro tipo de técnicas no nos vamos a meter en este momento, que son variadas y las agrupan dentro de ellas. Pero la mayoría de los autores que hablan del tema, del fraude, de que tiene que ver con el robo de nuestra información confidencial, con ingeniería social, como se le conoce allá afuera, es hoy en día más de la mitad del porcentaje, del 100%, más de la mitad tiene que ver con ello. Y se engloba en un concepto que se le conoce como phishing, que tiene que ver con un tecnicismo que apareció por ahí de los años 60, que tenía que ver con los hackers que hablaban de que iban de pesca, iban a hacer un phishing. Entonces, esta pesca, ¿qué significa? Iban a ir por nosotros, por nuestros datos, por lo que tenemos y por lo que sabemos, nuestras contraseñas, nuestras contraseñas dinámicas, los tres dígitos, el CBB que aparece atrás de nuestros plásticos, que es muy importante y relevante para cualquier transacción, los datos de mi banda, mi dirección, mi teléfono, datos que regularmente son utilizados para que puedan ser susceptibles a generarnos un fraude en ese caso. Ahora, esto lo pongo en términos muy globales a como también es muy común que se refleje allá afuera. Más de la mitad de las situaciones que tenemos en la banca con nuestros clientes tiene que ver con eso. Nos están intentando engañar todo el tiempo de diferentes maneras y se han ido sofisticando. Es muy relevante. Es necesario que estemos muy alertas en este sentido. Recuerden, y lo seguiré diciendo a lo largo de la plática, la ciberseguridad la hacemos todos. Es muy importante, como la sesión de la banca explica que tuvimos la vez pasada, que consideremos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestro plástico, nuestra contraseña, nuestras redes sociales, tiene que ver con nuestra identidad digital. Es muy importante cuidarla. Es relevante. Ahora, ¿qué es un phishing? Si lo aterrizamos en términos metodológicos, es un término que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño. En esencia, es un fraude derivado del engaño. Se hacen pasar con cuestiones de datos que tienen ellos, los malosos, de confianza. Nos dan confianza para poder obtener más información o acceso a nuestras cosas. En términos generales, ese es un phishing. Tiene que ver con el engaño. Y ustedes estarán viviendo el día a día, como lo dijimos en alguna de las láminas, cómo nos tratan de engañar todo el tiempo. Algunos de ustedes desafortunadamente han caído en ese engaño y sienten en ese momento que se nos va la vida porque nos robaron algo de dinero o nuestros datos en ese sentido. No sabemos a dónde van a parar en algún lugar, a la venta de otras cosas, a posibilidades de fraude en otra, a suplantación de identidad en otra para pedir créditos a nuestro nombre, una infinidad de cosas que pueden hacer con nuestros datos. De ahí la relevancia que tiene que ver con que cuidamos nuestra identidad digital. Todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Ahora, algunos tipos de phishing. Existen diferentes técnicas. No nos vamos a meter a tecnicismos, a cuestiones técnicas en este momento. Pero les hará sentido esto. Cada uno de nosotros hemos recibido al menos alguno de estos tipos de phishing allá afuera. En nuestros dispositivos, en nuestra casa, en nuestro teléfono, en diferentes situaciones hemos recibido alguna clase de tipo. Como que llamadas falsas, correos falsos, SMS que me dicen que tengo un crédito, que gané un premio, que pasó algo alrededor de mis datos. También nos mandan a cada rato SMS falsos. Clonación de tarjetas o datos sensibles en diferentes establecimientos. Virus que están todo el tiempo, ya sea en nuestras computadoras intentando infectarnos o en nuestros celulares hoy en día. O a través de líneas de llamadas telefónicas en este sentido. Y existe una nueva técnica igual que está siendo cada vez más común en el mundo, que tiene que ver que nos roban los datos de nuestro SIM. Ya que tienen nuestros datos, tienen los generales para poderse hacer pasar con nosotros, suplanta nuestra identidad, y van a obtener muchas de las veces un SIM para cambiar nuestro chip de nuestro celular. ¿Qué pueden hacer para partir de ahí? Tratar de obtener la contraseña y el usuario, de alguna manera, engañándonos con otra forma, con otra técnica. Y ya que tienen el chip, entonces se podrían estar haciendo de nuestra banca digital. Por eso es muy importante no proveer toda esta clase de información. Hay que estar muy alerta. Al menos alguno de este tipo de phishing hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Ahora, ¿a quién va dirigido todo ello? A todos. A todas las personas en este sentido van dirigidos en este tipo de ataque, este tipo de phishing, este tipo de fraude y de engaños. No tiene un fin específico sobre personas específicas. Lo hacen con todas las edades, de todos los niveles económicos, con cualquiera de las situaciones de cliente que representemos, nos hacen este tipo de engaños. O nos intentan hacer este tipo de engaños. Entonces, se hace muy relevante. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué sucede que sí logran engañarnos en este sentido para poder obtener la información que necesitan para derivar en un fraude o robo de nuestros datos para posterior venta posiblemente de lo mismo? Yo lo englobo en tres cosas, en tres situaciones. Uno, tiene que ver con el tema de datos. Nos engañan porque es probable que de alguna manera en el mundo de alguna situación se hayan hecho como parte de nuestros datos. Inspira confianza. Si a mí me hablan por teléfono para decirme que yo soy Víctor Eduardo Morales Bernal, vivo en la calle fulana de tal, también tengo este teléfono registrado, que obtuvieron de algún otro lado, me inspiraría confianza. Y además, son muy buenos en ese tipo de ingeniería social. Parecieran psicólogos de los fraudulentos en este sentido. Porque todo lo hacen parecer como si fuera un call center de un banco, en este caso, o de cualquier otra institución o servicio que no tenga que ver con la banca. Pareciera normal y el lenguaje que utilizan pareciera el que estamos acostumbrados y ya tiene nuestros datos. Nos inspira confianza. Ese es un primer problema por el cual yo englobo de por qué nos pasa esto. Sin embargo, hay diferentes formas de darnos cuenta, que paramos a platicar más adelante, de cómo protegernos de esto. Pero es una situación que al inspirar confianza proveemos más información. Segunda, miren, te engaños. Es probable que no tengan información de nosotros. Es probable. Solamente están llamando al azar a números telefónicos o consiguen números telefónicos, pero no tienen mis datos de tarjeta, no tienen mis datos de dirección, ni ningún otro dato. Mediante engaños, mediante ingeniería social, que ganaste un premio, que tienes algún paquete en alguna mensajería, que te voy a dar soporte técnico, como lo vamos a ver más adelante, al de alguna manera nos engañan nuevamente. Inspiran confianza y empezamos a proveer información. Es una segunda forma como la que la englobo de por qué nos pasa eso, por qué lo permitimos, por qué está incrementándose en el mundo este tipo de ataque. Y la tercera tiene que ver con una cuestión cultural. No es una regla, comentábamos en la lámina anterior, que va dirigida a todos, pero también hay un exceso de confianza ahora que va dirigido principalmente a adultos mayores. Nos ha estado pasando desafortunadamente. Nuestros clientes como adultos mayores que tienen cuentas con nosotros, les están llamando, les están diciendo que necesitan hacer algún trámite, necesitamos proveerles información, e incluso les piden su token. Desafortunadamente, por una cuestión probablemente generacional, no están tan acostumbrados a lo electrónico, por diferentes razones, con los diferentes tipos de clientes que tenemos, caen en el engaño. Por una cuestión generacional, está siendo muy común, no solo en México, en el mundo, que están llamando a adultos mayores para poder hacer este tipo de engaño. Pero no es exclusivo, como ya lo platicamos. También ahora, muy jóvenes que están acostumbrados a proveer muchísima información en redes sociales y a compartir mucho de su vida a través de estas redes sociales o de algún otro servicio digital al que tengan acceso, también es un excelente mercado para estos malosos para poder ir a pescar, ir a pescar sus datos, ir a pescar su información para nuevamente crear alguna cuestión de fraude. Estas son las tres cosas por las cuales estoy convencido y seguro de por qué nos está pasando, por qué se incrementan los números de ataque de este tipo de ingeniería social. Es muy, muy relevante estar alertas. Hay razones de cómo hacerlo. Vamos a ver tres ejemplos rápidos de lo que está sucediendo. Estos tres ejemplos les harán sentido con lo que varios de ustedes han estado viviendo del día a día de hace varios años. Esto no es nuevo, pero que se ha estado incrementando. Hay escritores que están diciendo que de un año a otro, del 2019 a este año, de lo que llevamos, tan solo en este año, se ha incrementado más del 120% este tipo de ataques. Están encontrando un mercado por una falta de cultura, por engaños, porque tienen la información de nosotros y está siendo productivo para estos malosos para obtener esta información. Es muy relevante. Ahora, veamos tres ejemplos rapidísimos que tienen que ver con esto para darnos cuenta y que a ustedes les hará sentido. Uno, imaginémonos un banco, un supermercado, como dice en este caso el ejemplo, nos llaman por teléfono, nos dicen que nos ofrecen un regalo, una tarjeta de regalo, un bono, cualquier situación que nos estén diciendo de que ya ganamos algo. Por una cuestión cultural, la mayoría, una buena cantidad de nuestros clientes no cae en ese sentido. Pero hay un porcentaje de clientes, que es la apuesta de los malosos, que sí pueden caer en este engaño. Si caen en este engaño, un buen porcentaje de clientes por el deseo de un premio, porque se ven que les van a dar alguna cuestión económica, un regalo que nadie estaríamos dispuestos a despreciar en ese sentido, por situaciones en este, por diferentes razones, caemos en el engaño. En este ejemplo, una vez que ya mostramos interesados, como dice el ejemplo, lo que empiezan a hacer los malintencionados es a pedirnos información. Te doy tu premio. Si me das esta información, es necesario para cubrir supuestamente parte de los requisitos que me piden para hacerme acreedor de este premio. Les pongo abajo una cosa contundente. No es normal que ganemos nada de la nada y que aparte nos pidan datos sensibles como datos de tarjeta de crédito, contraseñas, usuarios, nuestro CBB o los tres dígitos que están atrás de nuestros plásticos, nuestras contraseñas dinámicas o token que utilizamos en cada una de las instituciones bancarias. No es normal. No es normal que nos ganemos algo de la nada. No es normal que nos pidan datos en este sentido. Es muy relevante estar muy pendientes. ¿Es muy atractivo un premio regalado? Claro. ¿Es muy atractivo una compensación económica de la nada? Por supuesto. ¿Quién no quisiéramos tener alguna compensación en este sentido de la nada? Pero lo que pudiéramos perder es mucho mayor. Segundo ejemplo. Tiene que ver con algo que pasa también en el mundo, en México ha pasado también en este sentido, en donde un supuesto técnico, un soporte técnico, un ingeniero de algún supuesto banco nos habla a nuestro celular, a nuestra casa, a alguno de los hijos para decirnos que tenemos un problema con su cuenta y fue derivado de alguna situación con su computador. Es un ejemplo. Les habrá pasado a algunos de ustedes. Si no les ha pasado, estén atentos con situaciones similares como estas y en donde lo que nos están pidiendo es conéctese a una página X, descargue esta aplicación y vamos a ayudarle porque vamos a tomar control remoto de su máquina o de su celular o de alguno de los dispositivos donde acceden regularmente. Vamos a tomar control remoto y nosotros le vamos a ayudar a arreglar. Lo que estamos permitiendo en ese momento, en ese engaño, tiene que ver con el robo de nuestros datos. Ya le permitimos acceso a nuestra computadora. No sabemos lo que estarían haciendo. No sabemos qué información se están llevando. Si grabamos en algún lugar nuestros datos personales y se quedó registrado nuestra tarjeta en alguno de los lados. Si acostumbramos a poner en alguna nota electrónica nuestras contraseñas, nuestros correos electrónicos. Eso es lo que estamos exponiendo al permitir algo como eso. Y les pongo nuevamente contundente. Tu banco nunca te dará soporte técnico remoto a tu computadora. Nunca. Y entonces, en este sentido, desconfíen. Si tienen alguna duda o es una promoción de alguna institución, si fuera el caso, acérquense a su banco. Desconfíen y acérquense a su banco. Busquen los teléfonos oficiales, marquen al call center, expónganle lo que acaba de pasar, no permitan los accesos y platíquenle con eso a su banco. Si su banco les confirma que no tiene nada que ver con ellos, se acaban de salvar su información confidencial en ese sentido. Desconfíen en esta cuestión. Nunca se les va a ayudar de esta manera remota. Un último ejemplo. En este caso, es muy común que nos hable una persona, una mujer, un hombre en extremo amables. Dan mucha confianza para poderla hacer. Y aparte, nos invitan a decir que participamos en un sorteo el cual yo no recuerdo, yo no sé. Podrían decir que fue derivado de las compras que hice en una cadena comercial, pero es rarísimo que nunca nos dicen dónde. Tampoco me hacen referencia a la compra en particular. Es común que los bancos hacemos ofertas, hacemos sorteos, hacemos promociones. Se avisan, se anuncian, se hacen de forma legal, se exponen en las páginas, se le anuncian a los clientes. Es muy normal. Pero si no nos provee nada de esta información, no sabemos a qué se refiere y no sabemos y no nos dan elementos que sepamos que tienen que ver con nuestro banco, nuevamente desconfíen. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, para podernos registrar nuevamente como algunos de los ejemplos pasados que pudiéramos registrarnos para poder obtener ese premio, ese regalo del sorteo de a los que fuimos acreedores en este supuesto banco, nos están pidiendo nuevamente información confidencial. Desconfíen. Otra vez, tu banco nunca te pedirá datos sensibles. Nunca, nunca te va a pedir tu contraseña, nunca te va a pedir tu token, tampoco te va a pedir tu CBB de los tres dígitos de atrás para poder hacer algún trámite junto con los demás elementos. Desconfíen. Si fuera nuevamente alguna promoción, alguna situación que el banco sí lo hiciera, busquen a su banco directamente, no a través de una llamada que pudiera ser que desconozcan el número telefónico, que no tengan familiaridad con esto, que no, alguna mínima duda que tengan, desconfíen, acérquense a su banco. Es muy relevante. Por eso, estos tres ejemplos me parecieron importantes, pero hay infinidad de ellos, infinidad en donde nos llegan SMS, en donde tenemos un problema, un cargo no reconocido, entonces nos llega un correo electrónico que supuestamente ganamos algo o que una transacción y dale click aquí para ver tu transacción y ya en ese momento podría ser que descarguemos algo porque nunca nos dimos cuenta que venía de Banco1 arroba Hotmail, por ejemplo, o Gmail o Yahoo o cualquiera de los servicios allá afuera donde un banco nunca te va a mandar de eso o con un nombre extraño o le agregan algo parecido al banco pero que no es el habitual en ese sentido. Tienen dudas acerca de ese correo, acérquense a su banco. Lo más pertinente es que tengamos una relación de confianza, una relación de acertamiento y como los he venido exponiendo, una relación de colaboración como hoy en día hacemos nosotros como instituciones, como especialistas en este caso de ciberseguridad así como las áreas de prevención de fraudes o cualquier otra área que tenemos dentro de las instituciones bancarias todo el tiempo desde hace muchísimos años hemos estado trabajando de una manera coordinada y colaborativa. En este caso estamos invitándolos a que hagamos lo mismo, una colaboración en conjunto con ustedes como nuestros clientes y aquellos que no son nuestros clientes cuando lo vayan a hacer que sepan que pueden acercarse a nosotros y van a encontrar las mejores respuestas y nos vamos a evitar mutuamente muchos dolores de cabeza robos de información pérdidas económicas etcétera va a ser bien relevante ejemplos hay infinidad ustedes podrían contarnos a través de las redes sociales del ABM seguramente muchísimos de estos ejemplos estaremos atentos nada más para ayudarlos y orientarlos en cualquiera de estas situaciones ¿cómo nos protegemos? en términos generales tiene que ver con una cuestión de dudas dudas razonables dudas en donde no desconfíen de premios regalos que nos están pidiendo información confidencial ya que nos pidan contraseñas nos pidan situaciones en donde ya les hemos estado comentando y lo manejamos en nuestras campañas de forma permanente que los bancos nunca les vamos a pedir desconfíen es la esencia de todo ello todos los ejemplos que de cómo nos protegemos son solo algunos de los elementos que vienen aquí que les estoy compartiendo tiene que ver con detalles acerca de desconfianza simplemente en ese sentido y confíen de los bancos si nos hablan estaremos muy contentos de estarlos ayudando siempre dispuestos de estarlos ayudando y como saben tenemos servicios 24 horas para estarlos orientando y ayudando al respecto en este sentido es un acercamiento que debemos de tener mutuamente o de forma colaborativa pero desconfíen de cualquiera de las situaciones que hemos estado platicando a la mínima duda cuelguen no proporcionen datos y llamen a su banco ahora si vamos a ver algunos generales información personal ya lo dijimos nunca les vamos a pedir información como contraseñas tokens CBBs etc a la mínima duda desconfíen y cuelguen y no proporcionen nada de números desconocidos hoy es común incluso una técnica pues ya un poco más especializada en donde nos hacen parecer que el número sí es de nuestro banco pero lo amarramos con el primer punto si parece un número de nuestro banco hay una situación técnica de cómo suplantar la identidad del teléfono del banco no es común regularmente nos llegan las llamadas de números desconocidos cuando sea eso desconfíen pero si nos llega y aparece que sí todo parece que es de nuestro banco es el número es una técnica que nos llegan a hacer en ese sentido pero a partir de ahí nos empiezan a pedir datos sensibles lo amarramos con el punto anterior y no proporcionen ustedes nada entonces desconfíen de números desconocidos en este sentido sitios oficiales por todos lados con el banco al que perteneces con lo que ustedes ven en nuestras redes sociales con lo que ponemos en nuestros servicios digitales disponibles para todos ustedes les hacemos saber cuáles son los servicios oficiales que tenemos nuestra página web oficial nuestra app oficial la app digital de cada institución nuestros wallets que le llaman a algunos bancos de manera digital también también les hacemos saber cuál es nuestras redes sociales páginas como ya dijimos entre otros siempre les hacemos saber cuáles son nuestros sitios oficiales y de dónde descargar software como en el caso de la aplicación digital o cualquier otro del banco que sea autorizado y que ustedes lo permitan por ser clientes de nosotros confíen solamente en los sitios autorizados que son provistos por cada una de sus instituciones si les hacen llegar ligas y los mandan alguna ruta alguna tienda de aplicaciones no importa de cuál de cuál sabor les hacen llegar a alguna tienda de aplicaciones Android o iPhones o iOS o cualquiera de las tiendas diferentes que existen en el mercado les hacen llegar algo que los manda algo diferente y descarga de que algo desconfíen y acérquense a su banco no es común que nosotros pongamos en ningún otro lado que no sean los sitios oficiales ya sea de terceros o de la propia institución no es común que pongamos en sitios extraños así que acérquense nuevamente a nosotros SMS ya lo platicamos también anteriormente si reciben SMS de bancos a los que ustedes ni siquiera permanecen bórrenlo nunca contesten porque al contestar también permiten una interacción con el delincuente no lo hagan no contesten simplemente bórrenlo en el caso de los correos electrónicos también ya lo hemos platicado si no viene de una fuente correcta si tienen duda de cuál es el correo electrónico válido y autorizado acerca de ello entonces pregúntenle a su banco vamos a acercarse con nosotros para que pudiéramos decirles cuál es el correo oficial o los correos oficiales de donde regularmente les hacemos saber algo si no viene de ninguno de ellos desconfíen si les mandan a una liga en donde ustedes ven que la ruta que les está apareciendo como lo platicamos en la sesión pasada en la parte inferior de todos los navegadores no tiene nada que ver con el banco desconfíen no le den clic bórrenlo si es necesario o repórtenlo a su banco para saber que están siendo atacados probablemente con esto virus es muy común tengan en cuenta que en cualquiera de sus dispositivos hoy existen una diversidad de servicios de antivirus que podrían ustedes estar utilizando y siempre manténgalos actualizados por favor es muy importante como ya lo platicamos en nuestro slogan que nos estaremos trabajando con ustedes y estaremos sacando campañas muy fuertes alrededor del tema tiene que ver con protégete que no te engañen vamos a ayudarnos mutuamente la ciberseguridad la hacemos todos será muy relevante estar trabajando de manera colaborativa así que estas son algunas de las campañas que estarán ustedes viendo que son parte de los temas que ya estuvimos platicando no respondas SMS con tus datos personales hay disfraces como decíamos ahorita técnicamente le llaman spoofing que tiene que ver con que se hacen pasar por el banco pero nos piden información que tu banco nunca te pediría protégete alrededor de ello alrededor de los SMS le llaman smishing para que ustedes vayan familiarizándose con los términos porque es a nivel global como se conocen de esta manera tiene que ver con los SMS fraudulentos que también ya comentamos y les van a hacer llegar campañas de este tipo muy fuertes muy robustas porque queremos seguir contribuyendo a incrementar esa forma de cómo protegernos de manera conjunta los datos personales no te vamos a llamar para pedírtelos como ya lo dijimos es parte de la campaña que no te engañen nunca te vamos a pedir una contraseña que no te engañen por favor así que es lo que traía para ustedes nos quisimos enfocar específicamente esto que va en auge ya lo platicamos es a nivel mundial es a nivel global México está dentro del top 10 es desafortunado están encontrando los malintencionados una forma de cómo robarnos información para todo lo que ya hemos estado comentando será muy relevante muy importante que nos ayudemos y que estemos colaborándonos en conjunto así que como siempre quedo sus órdenes estoy para apoyarles escríbanos cualquier duda cualquier situación acérquense a su banco por favor para cualquier duda que tengan al respecto para reportar alguna de estas situaciones y que nos estemos nosotros alerta y buscando siempre nuevas formas de cómo ayudarnos quedo a sus órdenes muchísimas gracias y voy a pasar si les parece bien algunas de las preguntas que están haciendo ustedes en este momento muchas gracias bien ahora nos preguntan por aquí ¿cuáles son los datos que sí puedo dar por teléfono? son solo algunos generales algunos generales que puedo estar yo poniendo a disposición de nuestro banco real nosotros tenemos información de ustedes que no tiene acceso la gente hasta que ustedes nos provean de algo sus últimos cuatro dígitos de su tarjeta por ejemplo o su nombre completo o que nos confirmen su dirección no es necesario proveernos de más si el supuesto banco te está pidiendo información de todos los 16 dígitos de tu tarjeta de crédito no es extraño que nosotros que les proveímos esa tarjeta de crédito no lo tengamos es piénsenlo es dudable nosotros no tenemos acceso por los mecanismos tecnológicos de encriptación que tenemos de ciframiento que manejamos a sus contraseñas pero no es extraño que alguien te pida una contraseña para poder acceder a algo nunca se las vamos a pedir así que solamente son elementos muy básicos para garantizar y saber que tú eres tú pero a partir de ahí desconfíen de cualquier información confidencial en este sentido me preguntan que qué es un CBB el CBB son los tres dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta de crédito y es como una contraseña es un número dinámico es un número aleatorio que se calculó de una manera tecnológica cuando fue creada esa tarjeta y que es en combinación con sus 16 dígitos de su tarjeta más lo que ustedes tienen con su dirección y algunos otros elementos cuando están haciendo compras en línea por ejemplo lo que es el CBB les ayuda como una contraseña adicional es una contraseña fija son tres dígitos que regularmente usamos todos los bancos está por la parte posterior regularmente está junto a la firma dependiendo de cada diseño de tarjeta de los bancos pero la gran mayoría están siempre al lado derecho de la firma y esos tres dígitos nos sirven como una contraseña estática adicional a lo que tenemos y nos sirve para hacer regularmente compras en líneas o para garantizar una confirmar una compra en algún establecimiento son lo que para el uso del CBB en este sentido me preguntan por acá ¿cuándo desconfiar de una llamada telefónica de un banco? ya lo platicamos también dos maneras dos cosas rápidas un número que no conozco duden en ese momento un número que sí conozco pero empiezan a impedir información sensible como mis contraseñas mi CBB mi usuario así como algunos otros elementos mis 16 dígitos desconfíen en ese momento no proporcionen si ya proporcionaron uno de los elementos y le siguen pidiendo más corten la llamada en ese momento vamos a dejar con información trunca que no nos van a permitir que hagan alguna clase de fraude o venta de nuestra información duden en ese sentido me hacen una pregunta por acá siempre que hago una transacción me piden el número de token ¿cuándo sí lo debo dar y cuándo no? el número de token lo utilizamos regularmente nosotros mismos en el servicio digital no lo proporcionen por teléfono no se los pedimos por teléfono ese es uno de los grandes problemas no lo manden por correo electrónico no lo manden a través de un SMS nunca se los vamos a pedir de esta manera si hubiera alguna institución que por sus procesos de operación o el flujo de la transacción que quieren hacer lo llegaran a pedir pero es una duda con base en esta plática que estamos teniendo acérquense a su banco mejor confirmen si es natural y es normal que les pidan esa clase de información hoy lo que se ha trabajado hasta este momento es que no se los pedimos su token o esa contraseña dinámica que muchas veces tienen en el celular algunos bancos les entregan una especie de dispositivo electrónico donde vienen estos dígitos aleatorios cambian cada 30 o cada 60 segundos es una contraseña dinámica es muy robusta y ha funcionado muy bien para garantizar las transacciones en línea o cualquier otra compra que estemos haciendo pero nunca se las vamos a pedir por SMS por correos electrónicos o por llamadas telefónicas en ese momento es como entregar nuestra contraseña y entregar acceso a nuestra banca digital a nuestra banca electrónica o cualquier otro acceso que tengan de algún servicio digital de nosotros como instituciones o de algún correo electrónico no sería normal que alguien nos pida nuestro usuario y contraseña o nuestro correo electrónico personal no sería normal que nosotros le regaláramos nuestro chip a alguien o una persona para que haga lo que sea prácticamente es lo que estamos haciendo estamos proveyéndole a alguien información de este tipo hay que tener mucho cuidado entonces es común que lo pidamos en transacciones y es común cuando sean en línea en sitios autorizados y que ustedes vean que existe el famoso candadito que quiere decir que estamos seguros entre otros elementos que hemos puesto en nuestros servicios digitales y que les estamos pidiendo esto no se guarda no se almacena y solamente sirve para garantizar que tú eres tú con tu contraseña dinámica no la vamos a pedir de ninguna otra manera tengan cuidado con ello ¿me pueden hacer un fraude mediante un mensaje de texto? claro ya también lo mencionamos que ha sido muy común ustedes coincidirán también que les ha llegado esto a cada rato está siendo cada vez más frecuente acabas de tener un problema con una transacción de tal monto dos mil quinientos pesos por ejemplo y responde sí si es que tú conoces esta transacción responde no si es que no reconoces esta transacción si somos de los desafortunados que caemos en la trampa en ese sentido porque pertenecemos al banco uno porque si acabo de saber que ya en algún momento me clonaron mi tarjeta y no quiero que me vuelva a pasar inventar el pánico en ese momento y respondo sí sin saber en ese sentido más regularmente pasan dos cosas nos llaman por teléfono de inmediato del supuesto banco uno y que a la vez pudiera ser el defraudador porque también tenemos mecanismos válidos haciendo un paréntesis de prevención de fraudes es común que les llamemos para garantizar si ustedes son los que tenemos y nuevamente nunca les vamos a pedir información sensible como las que ya hemos estado platicando así que si nos hablan si nos mandan un sms en este sentido respondemos que sí y nos empiezan a pedir información que detectamos que pudiera ser sensible no lo hagan si tienen dudas lo que hago personalmente y también ustedes podrían estar haciendo conéctense a su banca digital a su banca electrónica a su página web del banco formal antes de regresar la llamada así como que me acaban de hacer un cargo verifiquen sus transacciones en línea en ese momento y se darán cuenta si es real o no tienen duda o en ese momento no tienen internet no tienen acceso a su banca digital o a su banca electrónica abren con su banco pero marquen al teléfono oficial que está en todas nuestras páginas y nuestras redes sociales para que garanticen que están hablando con el banco 1 real en este ejemplo así que cuiden mucho eso como lo hemos estado platicando me preguntan por último ¿cómo saber cuando un correo electrónico es fraudulento? es muy sencillo muchas de las veces la gran mayoría de las veces lo que me preguntan lo que comento cuando me preguntan algo como esto lo primero barran con la vista ese correo electrónico y se van a dar cuenta de varios errores uno tiene que ver con el remitente que nos manda ese correo electrónico muchas de las veces la gran mayoría de las veces no viene como arroba banco 1 punto com punto mx viene con otro nombre arroba otra cosa desconfíen de ese correo de entrada ya no es es posible que no sea nuestro correo tienen dudas acérquense a su banco para confirmar si ese es un correo oficial si después de eso pareciera que si es oficial y nos hicieron una eh eh todo un texto para decirnos y tratar de atraparnos mediante engaños regularmente es curioso tienen faltas de ortografía los errores ortográficos son muy notorios las palabras que se utilizan no son las que comúnmente me manda mi banco la forma y el lenguaje y la redacción muchas veces tampoco y es increíble que hemos recibido correos incluso de otros países de otros países que por más increíble que parezca que tampoco hablan el idioma español y muchas veces utilizan traductores que no son los mejores haciendo una traducción de manera natural y a lo que estamos acostumbrados a nuestro banco tienen dudas de las acerca de las comunicaciones oficiales que si nos mandan nuestros bancos reales y recibo uno que no es normal que me hablen de esa manera en el escrito en la forma de redacción o en el correo de lo que tenemos tengan duda y háganlo ahí si me están diciendo que le dé clic para descargar algo o alguna liga o para irme a un sitio oficial a algún otro tema pero cuando me posiciono encima de esa liga abajo me aparece una ruta que no tiene nada que ver con mi banco desconfíen borren el correo si es posible repórtenlo con su institución para saber que pudieron ser víctimas de un posible fraude entonces si lo borran no pasa nada no nos vamos a meter en problemas en ese sentido me llegan todavía un par de preguntas ¿qué necesito para hacer una denuncia a mi banco de un fraude a través de mi tarjeta de débito? hablar a su banco hablar a su call center si ustedes tienen la confirmación de que recibieron una transacción que ustedes no le hicieron en ese momento la mayoría de los bancos si ustedes tienen acceso a su banca digital a su página web del servicio digital del banco que ustedes pertenezcan tienen la opción en ese momento de apagar se le llama de desconectar temporalmente su tarjeta para que ya no les hagan más cargos y hablen a su banco oficial para reportarles lo que les acaba de llegar algún aviso de una transacción válida que ustedes sí confirmaron en su banca digital que ya apagaron la tarjeta la desactivaron temporalmente y que hablan para que pidan una reposición y metan una aclaración en ese sentido es esencial que lo hagan ahí con los datos que les van a estar pidiendo de los generales para poder levantar como otras aclaraciones que seguramente alguna vez han hecho en la vida y me preguntan por aquí que si los bancos envían mensajes de texto para decirnos que alguien quiere hacer una compra con mi tarjeta sí hay bancos que interactúan con nosotros los SMS no son el problema el problema es a lo que nos quiere conllevar pero es muy normal los bancos mandamos promociones mandamos informativas mandamos campañas de protección para ustedes pero también algunas de las instituciones lo manejan de diferente manera o nos llaman por teléfono cuando hay una duda de prevención de fraudes que nos quieren hacer una transacción en algún sitio a las 3 de la mañana por ejemplo uno de tantos ejemplos y nos quieren estar haciendo alguna transacción en ese momento es normal y como parte de las protecciones que tenemos para ustedes que detenemos las transacciones y hasta que no confirmemos liberamos o no en ese momento la operación si no logramos confirmarlo la detenemos para evitar que haya una posibilidad de fraude de ustedes cuando los encontremos en ese momento vemos que procedemos si fuera un intento de fraude asumimos que ya tienen sus datos de su tarjeta que fue clonada de alguna manera o algo se bloquea y se elimina esa tarjeta en ese momento y se les hace un proceso de reposición como cada banco tendrá sus flujos para cada uno de ustedes pero si es normal a través de los SMS que mandamos una serie de cosas de este tipo con números oficiales que nunca les vamos a pedir información confidencial y es para tener una comunicación mucho más estrecha con ustedes es la razón y si tenemos comunicación vía SMS así como lo tenemos por correos electrónicos o vía nuestras redes sociales siempre hay que fijarse que sea de sitios oficiales y que nunca les vamos a pedir información confidencial ¿cómo puedo detectar si una llamada es una grabación? es otra de las técnicas que se llegan a utilizar en diferentes maneras pero regularmente se escucha robotizado nos están hablando a veces no se toma la molestia de hablarnos una persona si nos mandan una grabadora un robot en ese sentido que está marcando de manera aleatoria los malosos abarcan más más teléfonos en ese sentido y están haciendo todo una plática o un aviso con esta supuesta grabación de nuestro banco si es así y les piden que esta grabación que regresen ustedes una llamada algún número telefónico o que regresen algo no a su banco dúdenlo dúdenlo y ante cualquier cosa o que el banco haya cambiado su forma de acercarse con ustedes pudiera ser preferible contacten a su banco confírmenlo y que ellos les digan si la forma como les están acercando a ustedes es válida ya está la confirmación podrían ser ustedes una decisión de seguir interactuando con nosotros de esta forma si no les van a decir que no tiene nada que ver con el banco x y les estaremos orientando cómo actuar en consecuencia son las preguntas que tengo que me hacen en este momento que espero haber aclarado de manera puntual y correcta así que nuevamente les agradezco muchísimo mi nombre es Víctor Eduardo Morales Bernal actualmente soy el presidente de la comisión de ciberseguridad de la asociación de bancos de México y soy el responsable de seguridad de la información dentro de Banco Azteca estoy a sus órdenes estamos trabajando para ustedes esto es en colaboración en conjunto nos tenemos que ayudar muchísimo tenemos que salir de ese top 10 que tenemos y la única manera es crear una nueva cultura en conjunto una cultura colaborativa y estoy seguro que viviremos mejor y empezaremos a coartar a todos estos malosos que quieren hacerse de nuestros bienes de nuestros bienes económicos de nuestros datos muchísimas gracias por su tiempo les agradezco como siempre y esperemos vernos pronto gracias 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 gracias